Te lo voy a enviar así, y ahora te hacemos ese pedo, ¿sí me entiendes? Para oírla ¿Qué pedo que pasó por esa esquina? ¿Cuándo quedó banchada de sangre la cortina? ¿Qué vas a saber de barrio tú si eres culero? Por mi el puto es el aro, puedes hacerlo putero Solo con pistola, te gustan tarajolas Cuando me siento del culo, es tu cola, mejor es rola Un cumbión de los más locos, alivio los de mis locos Por eso están de putos, todos hablan de nosotros Es la vez para todos, y así tiene que quedarse Puede verdad que un pendejo tenga que despertarse Comedro dos postres, uno que te deje postra No sé por qué le chingan si la pinche cosa es nostra Con todo respeto, dime por qué no te respetas Ni tú el gigana, ni tú el otro changuetas Aquí no existe boba, ni bestia en posada Quédate su alivio, escupiendo ya la plana Aquí no se hacen las barras, ni todas sus puterías Si cuando canto europeas, uno se te vuelve fría Pinche idiota más de treinta, ni vives con tu mamá Debería darte vergüenza, no quitarte la pijama Si no un clásico papá, un pachuco llevo rumba Vuelga de llenar con si no hay nada que prescumba Asuma que su mierda es grande para los leones Aquí lo hacemos en línea, le seguimos con tapones Putones por montones con su pinche raperizo De copias al conmigo, eso no es justo y preciso Cambia de la copia, muchachos, buenas, fonsado Es el mismo que resume, por ahí la había escuchado Que el círculo había tomado Ni te espalda con mi vieja, tapada Ese espendejo, aquí no te espalda las que has parido Esto es el KTP, así que ponte a las vergas Que esto me cae más hijo, como aquí es el gas vergas Vámonos, ya nos toca Cómete otro postre Ay, ya me ahogué Chiste local Si me entiendes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!